¡Bota, bota, 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 bota! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito! Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar Recordar tu infancia podrá al llegar la blanca Navidad ¡Bota, bota, 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 bota! Oh, blanca Navidad, sueño Y con la nieve alrededor Blanca es ilimera, y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve Una esperanza y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Noche de paz, noche de amor Todo duele alrededor Entre los astros que esparzan su luz Mierale anunciando a mi mito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todo duele alrededor Todo duele alrededor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duele alrededor Brilla la estrella de amor Mientras los astros esparzan su luz Viene anunciando a mi mito Jesús Brilla la estrella de paz Gloria al rey celestial 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 Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor El camino que lleva a Belén, bajó hasta el valle de la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón Ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon, ha nacido en el portal de Belén, el odio Aleluya, 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 ay niño Dios Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor Ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Aleluya, 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 ay niño Dios El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor Ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon Aleluya, aleluya, ay niño Dios El camino que lleva a Belén, bajo hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón Ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon, ro-pon-pon-pon Este es el sabor de cañavela Campanas de metal, canciones del ayer Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, la prisa por llegar La gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el Belén Mi leña para calentar a los que se aman Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y siguen doblando las campanas El niño Dios está por llegar Y nos traerá mucha, pero mucha felicidad Feliz Navidad La calle huele amor, la prisa por llegar La gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el Belén Mi leña para calentar a los que se aman Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Tambo, 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 Tambo Y si es el Rey Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el río Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Míralo, 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 míralo El sabor El sabor El sabor Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Con mi burrito salanero hoy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Con mi cuatico voy cantando mi burrito batezando Con mi cuatico voy cantando mi burrito batezando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, el misterito mañanero Ilumina mi sendero, el misterito mañanero Ilumina mi sendero, si me ven, si me ven Con mi cuatico voy cantando mi burrito la tosando Con mi cuatico voy cantando mi burrito la tosando Si me ve, si me ve, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver Toki-toki-toki-toki, Toki-toki-toki-ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Toki-toki-toki-toki, Toki-toki-toki-tú Apurate mi burrito, vamos a ver a que tú